El doctor Juan Carlos Hernández me acompaña del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Una denuncia bastante seria, ya que los gimnasios estarían utilizando suplementos para engordar ganado. Nos explica, doctor. Bueno, muy buen día, licenciada Melisa. Siempre un saludo a toda la audiencia de EDN. En efecto, nosotros presentamos en días anteriores una denuncia a la Agencia de Regulación Sanitaria, la ARSA, y al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras, que de acuerdo al Código de Salud, en su artículo 133, son quienes ejercen las inspecciones y el control sanitario en general, en lo relativo a todo este tipo de establecimientos, en referencia a un uso inapropiado de sustancias que, tristemente, las disfrazan de un beneficio físico, de un beneficio de imagen, y la han normalizado, mejor dicho, las personas que las indican, cuando estas sustancias, a todas luces, para empezar, el establecimiento, la licencia sanitaria que se les ha liberado, no cubre ni la importación, ni la tenencia, ni el almacenamiento, ni la distribución, ni la venta, de este tipo de productos con sustancias farmacológicamente activas. Inclusive, en el tema de suplementos, es algo que hay que hacerlo revisar, porque también se venden lo que son suplementos y lo que son esteroides anabólicos, esteroides de algún tipo, la trembolona, que es un esteroide para engorde de ganado vacuno, de ganado equino, quizás los caballos son ellos, porque están permitiendo que se les aplique, y aplicando, a su vez, sustancias que no son permitidas. En ese sentido, pues también este tipo de productos hemos constatado que no tienen el registro sanitario correspondiente, liberado por la ARSA, cómo entró, es una otra pregunta también, esto pues ya para las autoridades en aduana, nosotros pues ya les hicimos saber, entendemos que ya se han hecho algunas inspecciones, los resultados los desconocemos, estamos a la espera del dictamen y los resultados de las autoridades competentes para continuar con este proceso de denuncia. ¿Esto puede tener consecuencias graves en la salud de estas personas? Imagínese usted, que usted se administra un producto que fue desarrollado para un caballo, que pesa 4 o 5 veces más que un ser humano, si lo administra usted, todo producto farmacéutico se metaboliza en un 98% de las sustancias farmacológicamente activas, principalmente en el hígado. ¡Gracias!